Vidas Tamazula es nuestro negocio que tenemos, es un negocio establecido legalmente aquí en los Estados Unidos con los permisos requeridos, estamos registrados ante el TAX de California, el IRS, estamos registrados en la ciudad, tenemos el permiso de la ciudad y tenemos el permiso del Departamento de Salud, tenemos esos tres permisos y hasta el de los bomberos. Hola amigos, muy buenas tardes, ya estamos listos para preparar el rico y delicioso tejuino que ha deleitado tantos paladares a nivel nacional en México, a nivel internacional porque aquí en Estados Unidos se vende, no sé en qué otro país porque no he visitado otros países, pero me imagino que en algún que otro país algún mexicano se puso a ofrecer el tejuino, y aquí está amigos la fórmula secreta que nosotros utilizamos, nosotros la preparamos por supuesto, cuando hacemos el tejuino nosotros lo preparamos y aquí está la fórmula secreta amigos, la fórmula secreta ya lista nada más para agregársela al tejuino y lo vamos a hacer de una manera bien sencilla, no vamos a hacer muy largo este video porque queremos que miren lo fácil y sencillo que va a ser el tejuino, ¿sabemos? vamos a poner manos a la obra y lo primero que vamos a hacer es miren amigos, ustedes pueden utilizar masa, ¿ok? o pueden usar maseca, nosotros vamos a usar maseca en esta ocasión, aquí tenemos amigos 4 litros de agua, la cantidad es para 10 litros de agua, la preparación que yo voy a hacer en este momento, ¿ok? aquí voy a partir a la mitad así a tanteo, ¿por qué? porque como ya tengo mucha experiencia en esto, pero si ustedes no tienen como un tanteo más o menos, entonces les sugiero que utilicen una báscula, ¿verdad? aquí estamos hablando que son dos libras, todo el paquete completo, pero vamos a usar solamente una libra o medio kilo, ahí está amigos, miren, digamos, medio kilo de masa, de maseca, perdón pero también puede ser masa, masa, ya ven que a veces en las tiendas mexicanas aquí en Estados Unidos este, venden el, el, la maseca ya lista, ¿verdad? pues aquí el propósito de esto es que no se les haga grumos, amigos, que no se les haga grumos a la hora de, de echarlo acá, porque si nosotros tenemos acá la preparación de, ya caliente para agregar la maseca así directo, eso no se puede, no se puede si ustedes ya han hecho atole anteriormente con masa o maseca, ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? hay que diluirla, este, perfectamente en agua, y eso va a tomar aproximadamente eh, todo depende del tiempo que ustedes quieran hacer, si hacen eso que está haciendo mi esposa de una manera, este, agitándolo de una manera rápida, este, y diluyen rápido los grumos pues lo que les tome hacer, pero yo lo que hago es, de que le doy dos, tres batidas y la dejo remojando ahí solita, que el agua penetre a cada poro de la, de la, de la masa seca, para disolverla, y después de unos 20 minutos, le doy una batida y ya queda totalmente disuelta, eso es lo que más o menos toma, ¿verdad? entonces ahorita amigos, vamos a pasar acá, a este ladito, eh, si ustedes tienen un quemadorcito como este amigos, que suave sería, sería perfecto que lo tuvieran no tienen que ser a fuerzas en uno de estos, yo les recomiendo que si lo hacen en uno de esos lo van a hacer mucho más rápido, esa es la única diferencia, ok que obviamente si lo van a hacer para el tecuino, para su casita, para disfrutarlo pues en la cocina está bien, pero si lo quieren hacer como negocio que no estaría nada de mal este, pues les recomiendo tener uno de estos vamos a agregar aquí amigos, un kilo de azúcar, ok aquí lo que vamos a hacer amigos, con esto del kilo de azúcar vamos a acaramelizar la azúcar la vamos a derretir amigos, la vamos a caramelizar ¿para qué? para darle color al tecuino eso, este procedimiento, si ustedes quieren que agarre el color el tecuino un color cafecito entonces, este, hay que estar pendientes del azúcar amigos una buena cuchara y la vamos a caramelizar le vamos a dar, a dar, que no se nos queme, ok no se nos tiene que quemar no se tiene que renegrir el azúcar ¿ya les falta la cuchara? no, pero está bien no, no está perfecto miren, aquí ya mi esposa ya se me hace que se aventó la tarea ya ven, ya ven amigos, hay un quieto grumito pero ella se va a encargar de disolverlo es muy sencillo y si lo hacen en equipo uuuh amigos, pues que mejor así es de que miren, hay que, hay que, este a estar aquí con lo del azúcar estar bien pendientes amigos, eh es un proceso rápido este de la caramelización y vengan amigos, vengan para que miren aquí como va a quedar esto miren amigos, ese colorcito tiene que agarrar el azúcar, ok así miren como está aquí pero obviamente toda tiene que estar así les repito, si ustedes no quieren hacer esto quieren evitarlo y quieren que el tecuino les quede así nomás en su color normal como es una, como sería una el color natural de la masa pues adelante, no hay problema aquí es un kilo de azúcar amigos lo que vamos a caramelizar que de hecho, si le dan color pues lo hacen más atractivo más, más antojable el este, el tejuino miren, miren como va quedando hacer el tejuino, este preparar esto diluir la maseca les va a tomar como unos unos 10 minutos de las dos cosas aproximadamente miren así es lo más difícil, eh si, ya lo demás es esperar aquí hierva el agua porque ahorita cuando ya sea esto caramelizado le vamos a echar agua amigos allá tenemos 4 litros entonces acá voy a echar 6 litros de agua ok 6 litros de agua para completar este, la cantidad de 10 litros y echarle el 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 secreto el secreto de las bebidas ok amigos aquí ya se diluyó todo el azúcar ya se diluyó pero vamos a esperar que agarre un colorcito más fuerte ok a mi gusto lo voy a hacer eso ya va a quedar a su criterio de ustedes en este punto ustedes ya si quieren le bajan a la lumbre y le agregan el agua ok pero yo voy a hacer que agarre un poquito más de color la voy a renegrir un poquito no que se queme que se oscurezca un poquito ustedes la dejan ahí sin menearle y donde está empezando a hervir ahí alcanza a salir el color más oscuro ahí está amigos en ese punto la voy a dejar yo a mi me parece suficiente con eso y ahora únicamente le voy a agregar los 6 litros de agua nada más ya le agregamos el agua les aconsejo no brinca ni nada pero les aconsejo que lo hagan con mucho cuidado cuando le agreguen el agua le subimos a fuego alto y si es en la estufa pues nomás ponganlo a fuego alto y van a esperar a que hierva amigos eh tiene que hervir muy bien lo que vamos a hacer es esperar a que hierva ok ok amigos pues miren ahora si 100% del oído mi esposa hizo un buen trabajo este disolviendo los grumos la maseca y ahora es tiempo de echarlo aquí al agua hirviendo ahí está y ahora miren nomás que bonito color agarró amigos que bonito color agarró ahora vamos a a este a disolverla más a estar removiendo a fuego alto para que espese amigos ok ahí tiene que espesar nada más tenemos que disolver disolver mover para que no se asiente la maseca si no luego se nos pega la consistencia del tejuino no tiene que ser muy aguanosa ni extremadamente espesa pero si por alguna razón si por alguna razón este a su parecer no les parece bien lo quieren más espeso eso ya lo pueden controlar ustedes agregando un poco más de maseca o inclusive pudieran usar un poquito de maicena este para espesar ok aquí se tiene uno que durar unos unos 5 minutos este moviendo a fuego alto para que no se asiente la maseca y se nos vaya a pegar amigos ok es muy importante ese paso una vez que pasan unos 5 minutos este que estuvieron moviendo agitando ya pueden detenerlo y tapar la olla ok como pueden apreciar amigos aquí ya ya este ya hirvió ya le bajé el volumen porque ya ven como cuando uno pone hervir leche este es espuma vamos a agregar nuestra 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 receta secreta el mero sabor secreto del buen tejuino y es todo amigos ya el azúcar amigos la cantidad de azúcar que utilizamos es para caramelizar para darle color al tejuino amigos pero no para endulzarlo no ajusta para endulzarlo la recomendación es de que usen para esa cantidad 2 kilos de azúcar pero ustedes lo van a ir probando como cuando hacen sus comidas o cualquier postre lo van a ir probando para como cuando hacen una comida lo prueban de sal así un postre lo prueban de dulce así el tejuino también lo van a estar probando para ver si les falta más azúcar si para su gusto está bien con ese azúcar o necesita más azúcar y en este momento amigos lo único que vamos a hacer es ya a sacarlo del fuego este apagarlo dejarlo ahí si gusta o no más quitarlo del fuego taparlo ponerlo en un lugar seguro y esperar que esté completamente frío amigos para servirse y como pueden apreciar amigos así de sencillo es hacer el tejuino ya lo que queda por hacer ¿qué sería después de que ya está listo el tejuino? pues esperar a que se enfríe y ya prepararlo ¿cómo se prepara un tejuino? no sabe pues explíquense a las personas pues lleva hielo si les gusta bien a mí me gusta con mucho hielo muchas personas no ¿verdad? pero si el tejuino rico para que sepa rico tiene que llevar mucho hielo sal de grano y limón de colima con el que es con semilla limón entonces amigos pues sí tienen que tener su hielito su salecita de grano y sus limones y eso ya lo van a agregar a su antojo si quieren mucho hielo poco hielo eso ya va a ser a su antojo pero un buen tejuino amigos lleva bastante hielo así de simple y así de sencillo es como se prepara el tejuino amigos así de sencillo pero pues ya saben el secreto para que quede bien sabroso el tejuino va a estar en su toque pero en este brebaje especial en esos ingredientes que nosotros hacemos que nosotros le aplicamos al tejuino que usamos para comercializar miren venida a Tamazula es nuestro negocio que tenemos es un negocio establecido legalmente aquí en los Estados Unidos con los permisos requeridos este estamos registrados ante ante los TACS de California en la IARES estamos registrados en la ciudad tenemos el permiso de la ciudad y tenemos el permiso del departamento de salud tenemos esos tres permisos y hasta el de los bomberos porque también lo ocupamos de los bomberos es un negocio bien establecido amigos que nosotros tenemos en marcha sin embargo ahorita no estamos vendiendo en público porque pues el clima ya cambió un poquito es por eso que ofrecemos esta esta fórmula que nosotros usamos para el tejuino lo ofrecemos así a nivel personal para que ustedes ahora que vienen para quien guste en su casa porque a veces se antoja los tomas helados si claro claro así es se antoja aunque esté haciendo frío pero como nosotros ya no lo podemos comercializar porque las ventas no son igual de fuertes mejor lo nos esperamos para el próximo verano pero mientras miren lo tienen a su alcance a su mano a su disposición para que ustedes lo hagan el día que ustedes gusten no tiene calducidad amigos porque es extremadamente dulce extremadamente dulce y es de manera natural no lo tienes que refrigerar lo mantienes en un lugar fresco y seco y es todo amigos y ya saben como ya les dijimos en el en vivo sobre este producto lo puedes utilizar para el agua de horchata lo puedes utilizar para la capirotada para el arroz con leche pero es especialmente para el tejuino sin embargo es versátil lo puedes utilizar en varias cosas ahí están mis amigos si les interesa adquirir uno déjenos mensaje por messenger en facebook en la página de Asimero o en mi facebook personal Moisés González Venegas o en la página de los tejuinos que se llama bebidas tamazula déjenme un mensaje de inbox por ahí o si tienen agregada a mi esposa y quieren adquirirlo por medio de ella pues también mándenle un mensajito sin más ni más nos despedimos amigos bendiciones que tengan un excelente día, tarde, noche dependiendo a la hora que estén viendo el video bendiciones